En el octavo día del paro nacional, varias comunidades indígenas, entre ellas el pueblo Kichuacaranki, llegaron hasta la gobernación de Imbabura en la ciudad de Ibar, marcando la jornada de manifestaciones. Sin embargo, se viven momentos de tensión debido a que no existe respuesta por parte del jefe de Estado, según comentan los manifestantes. Estamos pasando en esta crisis por culpa de quién? Del gobierno, que él nos ha dicho que todo nos va a dar el apoyo, pero hasta ahora no vemos nada, vea cuánta gente aquí, sin trabajo, nada. A este gobierno, ya que se retire ya, eso es lo que pedimos nuestro pueblo, que se retire ya, porque estamos cansados de que nos sigan humillando así, pero nosotros, como somos indígenas, somos valientes, tenemos que afrontar esto contra este gobierno que nos está aprovechando, pero no vamos a permitir que nos esté abusándose. Por otro lado, así como se mantienen las manifestaciones del sector indígena, de igual forma la ciudadanía de Ibarra y en especial los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, también quieren hacerse escuchar. Bueno, el día de hoy se ha desarrollado una serie de actividades, se encuentran los pueblos y las comunidades, también estamos nosotros los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, también se encuentra la Unión Nacional de Artistas Populares, está la UNAPE, y se encuentran ya en pocos minutos, sé que va a llegar lo que es los profesores de la UNED. Yepes menciona las peticiones y el objetivo de este plantón. Respaldando al paro nacional, pero con nuestras propias exigencias, los estudiantes pedimos que se asignen presupuestos adecuados para la educación, para que los jóvenes que venimos de los sectores populares podamos ingresar a los centros de educación superior, vemos en la educación una alternativa para mejorar nuestras condiciones de vida, estamos indignados con lo que está pasando, el aumento de los costos de los combustibles, el aumento de los costos de los insumos agrícolas, hacen que aumente los productos de la canasta básica, es cada vez más difícil. En nuestras mesas hay comida y nuestras madres, nuestros papás están muy preocupados, esa preocupación también la mantenemos nosotros. Las movilizaciones impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, cada día suben de tono. Los bloqueos y cierres de vías aún continúan. Con imágenes de Galo Vinuesa para TVN Canal, Solange Hidalgo.